¡Ay! ¿Se pregunta o no se pregunta? ¿Están Seider, al principio del amor es imposible, otra forma del amor que no sea la experiencia de una falta? Sí, la hay, podría contestar yo, desde mi vivencia alucinatoria, la de una absoluta posesión. Ahora bien, con la falta parece probado que se puede vivir y desde la enajenación a la que te aboca esa posesión creo que no. Siempre el verdadero amor es otro, asegura él. Lo dice porque también nos habla desde sus vivencias o desde sus vivencias familiares antes de plantearnos su primera tesis. Si el amor es lo imposible, discutamos lo imposible. ¿Pero qué dice después? Si leemos la frase el amor es imposible rápidamente concluimos de ello que nunca viviremos a fondo la experiencia del amor. Si el amor es imposible, lo que nos queda es el distanciamiento infinito, que yo diría que es una realidad. Vivir sin amor es morir en vida, puedo jurarlo, pero entonces eso debe querer decir que no basta para vivir con sentir amor, hay que recibirlo. Vivir sin estar sumido en el dispositivo hegemónico del amor no es sólo asumir la carencia, sino es estar arrojado a una existencia apacua, fría, desmotivada, gris, desértica. Pero entonces, ¿qué es ese dispositivo hegemónico del amor? ¿La pareja? Porque yo puedo entender que yento hacia ti realice una demanda, aunque sea de un modo inconsciente, pero sé que mi finalidad no es la búsqueda de la pareja. Sin embargo, hoy escuché una teoría interesante acerca de actuar uno suyo deseante, pero no estoy en disposición todavía de materializarla, así que lo dejamos pendiente eso, ¿de acuerdo? Pero entonces, dice Stanz Reiber, Stanz Reiber, que es ahora discutir lo imposible. Intentar desarmar la matriz que divide al mundo en dos opuestos. Pensar lo imposible es pensar lo impensable. Y pensar lo impensable es desarmar las formas en que veníamos pensando. Pensar lo imposible tiene más que ver con el pensar que con lo imposible. Una forma de amor que exceda toda forma conocida. Una forma del amor que deconstruya toda forma. Una forma que ni siquiera sea una forma. Una forma que haga implotar toda forma. Pero él, te lo adelanto, está de novio con soledad barruti. Nunca duermen juntos, siempre, aunque viajen, lo hacen en habitaciones separadas. Pero a lo suyo lo llaman noviazgo. Así que eso suena acojonante, pero no dejan de ser meras palabras. Tal vez el único amor verdadero prosigue sea el amor imposible. Pero no el que aún no pudo darse, sino el que nunca podrá darse jamás, ya que su naturaleza es justamente ese sustraerse al mundo de lo posible. Quizá, aunque sea una locura, el que yo siento o experimento, nunca acabo de tener clara esa diferencia por ti. ¿No será el amor entonces, dice más adelante, un movimiento de salida de uno mismo? Buena pregunta. Amar matiza, es salirse de uno mismo, encontrarse fuera de casa, en el desierto. Mira, yo curiosamente, siempre que me dirijo a ti, siento o experimento, el verbo podría ser el mismo, que voy a alguna parte. Y cuando la comunicación cesa, siento o experimento que regreso a mi soledad. No hay seguridad ontológica que me contenga al interior de mis propias paredes, en palabras de Steinreiber. El amor es una plataforma hacia la totalidad perdida. El amor es un acontecimiento religioso. Creer en el amor pleno duele. De construir el amor pleno también duele. De nuevo la ausencia de camino, de nuevo la aporía. El amor es el camino, pero claro, si el camino ya hay condicionamiento. Tiene planos diferente, ¿no? Tiene planos diferente. Tiene planos diferente.